Y que hoy se va a enojar con todos los celíacos, me imagino. No sé, te digo que es un tema que tarda en traerlo. Es un tema que lo pienso hace mucho y que tarda en traerlo porque es un tema muy polémico. Y es polémico por causas de que hay algo de una enfermedad detrás de eso que lo pone en un lugar distinto a otras polémicas que hemos tenido. Hay una ley de la enfermedad celíaca en Argentina desde 2009, que después tuvo una amenda en 2015, que se reglamentó recién en 2023, que tiene varios puntos, algunos mucho más urgentes, si querés, que tienen que ver con cómo la obra social tiene que acompañar a los celíacos. Pero en otro de sus puntos habla de que los restaurantes están obligados a tener al menos un menú celíaco, un menú apto celíacos dentro de su carta. Esto despierta... Dicho esto, esto no está pasando. Más allá de que esté la ley, todavía no está pasando. Hay un tema de reglamentación en las distintas ciudades y provincias del país. Hay provincias que todavía no adhirieron a esa ley, no se sumaron a esa ley. Hay otras que sí, varias que sí, pero por ejemplo Buenos Aires Capital y Buenos Aires Provincia no. Yo estuve hablando con varios gastronómicos y hoy estoy hablando mucho con Mariana Merlo. Mariana Merlo es una periodista especializada en el mundo del celiaquismo. Trabajó con nosotros en otras épocas. Ah, mire. Bueno, ella hace 10 años descubrió su propio celiaquismo y a partir de eso se convirtió en una especie de militante, investigadora y comunicadora de todo ese mundo. Y de hecho, si lo buscan en su Instagram, Mariana Merlo, hay un mapa muy lindo de muchos lugares donde comprar cocina y donde comer aptos celíacos. Dicho esto, también hablé con muchos cocineros y hay un tema bastante recurrente. Y está pasando algo en la gastronomía contemporánea que no pasaba antes. Y es que hay más gente que no quiere comer algo o no puede comer algo. Digo, no quiere y no puede porque son casos distintos, ¿no? Pero le pasa a muchos restaurantes todo el tiempo que llega alguien a la mesa y dice, bueno, yo soy vegano, entonces decime qué platos son veganos. Yo soy celíaco, decime qué platos no tienen gluten. Yo soy kosher, decime qué platos puedo comer que no mezclen lácteos con carne. Yo soy, no me gustan, no como lácteos, qué platos no tienen lácteos. Muchos lo dicen que es por una enfermedad, por ejemplo, pasa mucho con los lácteos, pero es muy común la historia que te dicen, hay muchas ocasiones que te dicen, que va clientes que te dicen, no puedo comer gluten, así que solamente como pan integral. Lo cual es absurdo porque el pan integral tiene tanto gluten como el pan blanco. Hay una confusión también del lado del consumidor de no saber muy bien qué está pidiendo y hay ciertas modas que se están instaurando de ciertas cosas que no quiero comer. Esto no implica que los celíacos puedan comer gluten. Claramente, los celíacos no pueden comer gluten. Eso está clarísimo. Y estoy mirando ahora desde el lado del restaurante que dice, de cada salón lleno que tengo de 50 comensales, hay 10 que quieren que yo les haga cambio en la carta y eso me genera un problema. Esta nueva ley habla de la obligación de ofrecer un plato celíaco dentro de la carta o apto celíaco y ahí se abren un montón de preguntas e incomodidades porque está claro que, a ver, el celiaquismo lo que tiene es algo muy particular y es la contaminación cruzada que lo hace mucho más complejo que cualquier otro tema. Digo, cuando uno va y dice, che, yo no quiero comer carnes, bueno, es bastante fácil, no le pongo carne y listo. Cuando uno va y dice, yo no quiero comer gluten, tenés que empezar a trabajar con ciertas pautas de limpieza y de orden y de capacidad de cocina muy distintas. De hecho, para que un restaurante realmente pueda ofrecer platos sin gluten, debería tener una cocina totalmente independiente. No solamente una cocina independiente, debería tener cámaras de frío independientes, debería tener personal independiente, porque tener que tener una persona a cargo de todo ese sector que es sin gluten. Lo cual encarecería muchísimo el costo. Y muchos restaurantes dicen, no tengo esa demanda como para poder generar esta inversión. Pero, perdóname, ¿la ley los obliga sí o sí a tener un restaurante y hay que tener un plato para celíaco? En un principio sí. Lo que te permite la ley es que tengas un plato terciarizado, que sería lo más fácil. Yo creo que esta ley tiende a eso. Ya hay empresas que están ofreciendo muchos restaurantes, te envío congelado, te envío envasado al vacío, lo que sea, un plato apto celíaco certificado, vos lo único que tenés que saber manejarlo, que tampoco es fácil. Porque como hablaba con Mariana, después tus propios empleados tienen que saber manejar ese plato, aunque venga congelado. Porque si vos le das la misma cucharita que usaste para otra cosa, o lo pusiste en la misma mesa donde pusiste un pan, ya deja de ser apto celíaco. Así que se complejiza más. Esos son a los celíacos que no pueden tomar nada. Porque hay algunos que sí, que la traza no les hace mal, ¿no? No, a todos les hace mal. Hay gente que no tiene síntomas. Y yo también hablé de eso. Porque digo, después vos tenés que darte cuenta si de golpe decís, bueno, yo una vez por semana me puedo arriesgar a comer sin gluten y que tenga algo de contaminación cruzada porque no siento el síntoma. Y aunque sé que me hace mal, digo, bueno, tal vez me la puedo bancar porque es muy poquito lo que voy, entonces tal vez no me sucede nada a largo plazo. Pero la realidad es que ningún celíaco podría tener ninguna traza de gluten sin que le haga mal, aun cuando no lo sienta. Lo que va a terminar sucediendo y lo que está sucediendo es que muchos lugares empiezan a tener platos para celíacos que no representan al restaurante. Y que no le gusta ni siquiera el restaurante ni el celíaco. Esa es una gran complejidad, ¿no? Digo, vos terminás yendo a un restaurante y pedís, no sé, vas a una parrilla fantástica y te terminás pidiendo un crepe congelado de espinaca de una tercera empresa para que te lo den a vos que no tiene nada que ver ni con la parrilla. Bueno, pero ahí vos podés elegir también. Si vos sabés, hay lugares que tienen claro. Yo no lo veo tan complejo. Porque uno sabe dónde hay platos para celíacos y dónde no. Sí, más o menos porque la realidad es que, a ver, celíacos en un principio en Argentina hay más o menos un 1%. Ese 1% se siente muy discriminado de decir, no tengo dónde ir a comer. O sea, no hay grandes parrillas donde ir a comer. De hecho, casi no hay parrillas donde ir a comer. Literalmente, casi no hay parrillas. Digo, yo hoy conocí, ayer conocí una. Las Lilas, carísima. Ellos te aseguran que tienen platos aptos celíacos. Pero ¿qué parrilla no tiene pan? ¿Y qué parrilla no tiene pan a la vista? O sea, de golpe encontrás alguna parrilla aptos celíacos que tal vez no suena muy buena parrilla, que tal vez no tenga la carne que te gusta, tal vez no quede en tu barrio. Significaría dejar de ir a parrillas. Que ni siquiera estoy diciendo dejar de ir a una pizzería que es mucho más, tal vez, lógico. Decir, bueno, no me voy a meter en una casa de pizzas. Si soy celíaco, una casa de pizzas no celíaga. Y pedirles que me hagan algo especial para mí, aun cuando la ley se los puede exigir. Pero te quedaste sin lugares de cocina, de parrillas. Te quedaste sin, de golpe, sin bodegones. ¿Cuántos bodegones hay parrilla? No hay. Muy raro conseguir un bodegón parrilla. Los bodegones trabajan con ravioles, con todo eso. Pero Mariana Merlo, por ejemplo, ¿no tiene un mapa de cantidad de lugares que hay? Sí, pero ese mapa termina siendo lugares muy específicos para celíacos donde los no celíacos a veces no quieren ir. Y lo que acá es muy importante es pensar que el celíaco nunca va a comer solo. Ella lo dice. Detrás de esto hay un posible negocio para el restaurante. Dice, yo entiendo... A ver, lo que dice Mariana que me parece bien y que la palabra clave acá es la empatía. Es decir, los restaurantes no es que no ofrecen... Hay muchos celíacos que creen que los restaurantes no ofrecen aptos celíacos porque son malvados o porque no les importa. Y no es que no les importe que son malvados, sino que no lo pueden costear y es complejísimo hacerlo. Dicho eso, lo que también dice Mariana es que se están perdiendo un negocio. Porque ella va a comer siempre con dos, tres, cuatro personas. Entonces termina eligiendo los restaurantes que puede ir a comer ella y esos otros tres, cuatro comisales también se los está perdiendo. Entonces 1% pasa a ser de golpe un 4 o 5% de la población. De hecho con las familias pasa. Hay una persona celíaca en la familia y toda la familia empieza a comportarse como si fuese celíaca porque no puede salir a comer con sus hijos o con su esposo o con su esposo a lugares no aptos celíacos. La verdad es que es un tema súper complejo de resolver para los restaurantes. Yo entiendo mucho a los restaurantes que dicen para mí es muy, muy, muy difícil. Si puedo decir te hago un plato que no tenga gluten lo que no puedo asegurar es la contaminación cruzada. Y también entiendo desde el otro lado al mundo celíaco que dice yo quiero ir a comer a la parrilla quiero salir a comer con amigos y quiero tener una opción dentro de lo mío y no es mi culpa tener esta condición. A diferencia de alguien que puede decir bueno, no como carne y decir bueno es una decisión mía me la puedo bancar o no como lácteos pero con la vegetariana es más fácil vegetariano siempre hay plato para vegetariano casi en todos lados. Sí, pero por ejemplo muchos veganos no quieren ir a restaurantes donde haya comida no vegana porque bueno es un tema más cultural y más potente más militante y dicen yo no voy a una parrilla aunque me den una ensalada porque bueno en esta parrilla están matando vacas. Pero bueno es una decisión tal vez ética o personal a diferencia del otro. Una cosa es una enfermedad o una condición que afecta a tu salud y otra cosa es una decisión digamos son temas totalmente distintos. Exacto y eso es lo que lo hace tan compleja a esta situación pero también está del lado del restaurante que es muy difícil no es tan fácil decir ¿cómo no tenés un plato? ¿cómo no tenés algo no contaminado con una contaminación cruzada? Y es muy complejo para el restaurante los más empresariales que tienen la crisis que tenemos ahora de gastronomía y que la tenemos siempre y la crisis de personal la rotación etc. Así que no es un tema que tenga fácil o sea no venís con una respuesta clara No Vengo con la palabra empatía Sí por ahí se puede tener un poco de paciencia entender que esto es relativamente nuevo y que dado que requiere un costo enorme bueno anda a comer hay que ir a comer al lugar donde realmente se siente como y te garantice no te vas a sentir mal Igual no está mal la insistencia sobre otros lugares de mostrarles las posibilidades que pueden tener para empezar a incorporar más platos o malos hay varios igual yo tengo un celia con la familia y hay lugares donde podés ir a comer sin ningún problema qué sé yo no sé y son lugares lindos y todos comemos el celíaco el vegetariano el no sé o sea no es lo que abunda pero también digo hay que entender esto me parece ¿no? que es como algo que se está acomodando se está armando se está armando de hecho el crecimiento del celiaquismo en los socios es impresionante más que nada porque se empezaron a hacer más controles se empezaron a diagnosticar mucho más se diagnostica hace poco de manera más fácil también por eso digo es todo un proceso totalmente que no es lineal bueno estamos todos de acuerdo que armonía que radio más empática la original la ahumada la de ajo la cirugía